Escuchas lo que está pasando. Primero por Guapa Radio. Las exclusivas, los protagonistas de las noticias. Lo que está pasando. Profesionales que viven la noticia. Exclusivo de la poderosa Guapa Radio. Secretaria de Educación nega caos en las escuelas públicas y pide paciencia a la comunidad escolar. Mientras gobernador informa a primeras instituciones que administrarán escuelas charter. Representantes han realizado más de un centenar de viajes en lo que va de año. Lanchas privadas regresan a la Autoridad de Transporte Marítimo por 15 millones de dólares operando desde el nuevo terminal en Ceiba. Cámara le da la bienvenida a Reinaldo Vargas como sustituto de Samuel Pagán. Congresista Luis Gutiérrez compra millonario apartamento en Dorado. Aún no se ha confirmado que será su residencia. Colegio de Trabajadores Sociales hace llamado al gobierno ante falta de recursos en el Departamento de la Familia. Buscan por medio de ADN y confirmar identidad de sospechoso de asesinar a paciente en Caguas. En vivo desde San Juan, yo soy Amnelis Rivera. Mi nombre es José Leónel López. Y usted escucha lo que está pasando. Buenos días, son las 5 y 27 de la mañana y usted escucha lo que está pasando a través de la cadena Guapa Radio. Sepan que está en tercera con bases llenas y llegaremos a son play con el ronron que vamos a dar cuando el gobernador firme un proyecto que garantiza la seguridad al pueblo de Puerto Rico porque son miles los ciudadanos decentes. Están en espera de que se bajen los costos. No que sea más fácil acceder a un arma, sino que sea más barato. Senador, para que la gente caiga en tiempo, el proyecto 1050 que busca una nueva ley de armas, enmendar a la 404, está en tercera base, con las bases llenas, ¿verdad? Está en tercera base, a punto de llegar a la home. Bueno, pero pueden cambiarle el pitcher. Y el cuarto bate es el presidente del Senado, que la va a sacar con bases llenas. Porque fue el presidente del Senado quien nos llevó de la mano con este proyecto, le dijo a Henry Newman como presidente de la comisión, vayan por todo Puerto Rico. Senador, no es que, como usted dice, el presidente del Senado va a hacer el cuarto bate, va a dar un palo, pero allá en el fin, bien al final, el gobernador no agarre la bola y sea un out y diga que no va. Bueno, pues, yo estoy seguro que no va a ser un out, va a ser un ronron con bases llenas. Sintonizas. Guapa. La Poderosa. Junta de Supervisión Fiscal quiere que beneficiarios del PAN comiencen a trabajar antes de lo previsto. Expertos reaccionan alarmados por consecuencias de cierre de gobierno en Estados Unidos. Departamento de Hacienda le debe a casi 10.000 contribuyentes. Junta de Gobierno del PPD repudia manejo de fondos CDBG y asuntos de los callos por parte del gobierno. Departamento de Salud admite fallas con fondos del Seguro Social. Sobre estos temas hablaremos hoy en Detrás de la Noticia, que comienza ahora. El doctor Irán Soler, cirujano de manos con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, trauma, síndrome del túnel, carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 2960540 o 2960542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos.